de lo que se habló, sino de lo que no se habló. Y de lo que no se habló fue del Poder Judicial. Todos sabemos y todos hemos compartido esta cuestión de que lo que ha hecho la oposición siempre necesitó de la complejidad del Poder Judicial. Y esta semana pasó algo que como que pasó desapercibido. La Presidenta, en un discurso, a mi juicio histórico, en la ONU, exige al gobierno de los Estados Unidos que diga en calidad de qué está este uso, en calidad de qué, refugiado en Estados Unidos. Un oscuro fiscal, y así me permito llamarlo, Marijuan, descalifica el pedido y por un artilugio procesal pide que se desestime lo que dijo la Presidenta. O sea que ni las investiduras ya les importan, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que militar. Cada uno tendremos un rol. El que yo digo es, no saquemos los ojos del Poder Judicial, porque siempre han necesitado de esta complicidad. Y otro ejemplo, pero que ya es absurdo, un spot publicitario que dice que nos van a garantizar la libre expresión. Es absurdo porque están diciendo públicamente que se les canta. Era eso. Gracias.